El Gobierno vasco analizará empresa por empresa la repercusión ocasionada por la gestión de la Diputación Foral de Vizcaya en el caso de las vacaciones fiscales. La portavoz insta a la institución vizcaína a decir la verdad a la ciudadanía. Cada día que pasa, creo que lo hemos dicho, sin actividad terrorista de asesinatos o de extorsión o de cale borroca, es un día ganado para la paz en este país porque será más difícil la vuelta atrás. Pero todo esto lo hemos ganado los demócratas, lo hemos ganado los partidos democráticos, las instituciones y sobre todo la sociedad vasca en su conjunto, que se ha mantenido firme frente al terrorismo. En relación a la sentencia del caso Bateragune, el Gobierno vasco acata y respeta esta y otras decisiones judiciales que vengan en el futuro. Eso sí, la portavoz ha querido dejar claro que la ausencia de actividad terrorista es un logro de los demócratas y no de la izquierda berçale porque, según la portavoz, no ha hecho aún sus deberes.